Te he llamado todo el día hoy Y he escuchado tu mensaje como unas cuarenta veces Y aunque sé que solo es tu voz grabada La disfruto como si tú a mí me hablaras Y te llamo cuando ya no soporto esta soledad Cuando siento que solo tu voz me puede ayudar Pasa el tiempo, oscurezco En este frío que ha dejado tu ausencia ¿Dónde estás? Contéstame Contéstame Te llame Porque necesito que sepas que sin ti no soy feliz Porque desde que no te tengo No he podido ni dormir Pues saber que tú me faltas es como una pesadilla Que me acosa cada instante y no me deja vivir Te llamé Porque no sé qué hacer mi tiempo si tú no estás conmigo Porque no tengo dónde ir Amor, estoy perdido Estoy a punto de perder la razón Contéstame Contéstame Necesito hablar contigo Mestizo 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 No he podido ni dormir 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 No he podido ni dormir